Según Néstor David Restrepo, secretario de Educación de Antioquia, es indignante la atención en salud que reciben los maestros del departamento, pues la atención no es oportuna y según Restrepo se están muriendo esperando una cita médica. Por esto, el Estado Departamental apoya la jornada de anormalidad académica que realizará este jueves 1 de febrero el Sindicato de Maestros Adida. No solamente se lo he dicho a ellos, lo he manifestado públicamente. Es indignante el trato que reciben nuestros maestros. Se nos están muriendo en los garajes y a mí no me pueden decir que es por un empalme, porque si yo soy una empresa que me presento una licitación de salud, yo tengo que tener las capacidades suficientes para que al otro día de empezar entregue las condiciones necesarias. Por otro lado, el secretario de Educación Néstor David Restrepo aseguró que las primas extralegales que el Estado les debe a los maestros no pueden ser pagadas por recursos propios del gobierno departamental. Y el tercer punto es los pagos descontados del 2001, del paro que hubo en ese momento, que nunca se les pagó el tiempo, el tiempo que, de acuerdo a lo que nos han informado, ese tiempo lo repusieron ellos con trabajo y se le ha solicitado, o hemos venido trabajando en una mesa técnica, el sindicato, la Secretaría de Educación, la Secretaría General del Departamento, para definir de una vez por todas y no seguirle dándole largas si se puede o no se puede pagar. Se afirma que es una promesa de campaña del señor gobernador el pagar estos recursos. Es verdad. Es una promesa de campaña. Pero lo que prometió en ese momento el candidato Luis Pérez era pagar estos dineros siempre y cuando se tuviera la viabilidad jurídica, administrativa y financiera para poder pagarlo. Nunca se ha dicho que se están esperando los recursos del ministerio. Lo que pide el gobernador es, hombre, díganme que yo puedo pagar y pago. Pero esa certeza jurídica a hoy no se tiene. Se han pedido algunos documentos, Contraloría, Procuraduría, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo. Y si bien es cierto, el sindicato y nosotros hemos hecho un trabajo juicioso de recopilar estos documentos, hoy esos mismos no dan la certeza jurídica para que el señor gobernador autorice el pago de estos recursos. No.